qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal el misateco en esta ocasión regresamos nuevamente a el pueblito mágico de santa isabel is guatán para realizar la ruta de caserío la sabana hasta cantón atiluya miren por acá los amigos emocionadísimos ya en la ruta extrema pero ustedes están listos para ver el vídeo completo y están listos para acompañarme a esta ruta los leo en los comentarios bendiciones continuamos en la ruta de la ruta de la ruta de la ruta de las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!